Música Voy corriendo lentamente tu cuerpo Me voy grabando cada movimiento Si supieras que en tan poco tiempo Ya te has adueñado de todo sentimiento Paisaje es el mirar tu cara Y se detiene el mundo solo en tu mirada Voy disfrutando de todos tus encantos Tu piel a mis labios hoy tienes cadenados Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Que quede más que claro cuánto te amaré Tú y yo reunidos bello amanecer Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Podrá acabar la noche pero no mi ser De tenerte otra vez Sabes lo único que pido mija Estar contigo una y otra y otra vez mija Solo contigo Francisco Ochoa Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Que quede más que claro cuánto te amaré Tú y yo reunidos bello amanecer Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Podrá acabar la noche pero no mi ser De tenerte otra vez Que quede más que claro cuánto te amaré Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez Y otra vez recorreré tu cuerpo una y otra vez